¿Cabas? Hola What? Hola a todos y muy buenas Estamos en Minecraft, estamos en MDSK Bueno chavales, estamos aquí en el mapa de Survemon Adrenalin, madre, en Adrenalin Survival Games Adrenalin Madre mía Adrenalin, y por cierto Antes de nada, antes de comenzar el vídeo Ay, me voy a poner bien, antes de nada de comenzar el vídeo Eh, decirme si se escucha Mucho el, el ventilador Para el siguiente vídeo, quitarlo ¿No? Básicamente O sea, para cuando grave, quitarlo Para que no, no moleste En el vídeo, madre mía, ¿todo el mundo sabe mi ruta o qué? ¿Esto qué? Bueno, y no coge Los dos cofres principales, así que Perfecto, me voy a coger yo por aquí detrás Y no voy a entrar ahí dentro Ahí dentro no entro Madre mía, Willy Vamos a pillar flecha Bueno, si entraría ahora como estoy O sea, como voy Si entro, como voy Eh, repartiría ahí Finísimo Pero prefiero coger Esto, ¿cómo se llama? Eh, armor Armor, 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 armor Que no sé cómo se llama Armadura por aquí, vamos Vamos, vamos a ir afuera, afuera de esto Ya voy chetado Ahora vamos a entrar ahí Y vamos a matarlo a todos Bueno, este, ¿qué hace? A ver Eh, ha subido la escalera muy rápido O me lo he imaginado Pero Venga, va afuera Vale Muerto No, no muere Tiene gapel Tiene gapel Increíble Ese chaval no será el tío con más suerte del mundo, ¿no? Lol Y no muere Bueno, pues nada Que se vaya por ahí Y ya hablaremos en otro día Otro día ya hablamos con ese chaval A ver Aquí había gente Porque he escuchado Aeropuerto y tal Así que supongo que será aquí, ¿no? Madre Está allí Vamos a entrar pegando Porque ya verás tú Mira, aquí está Madre Tiene pecher y todo para mí Pecher y todo tiene para mí Eh Va como lagueada, ¿no? La compa Fuera Va como lagueada Madre mía Además pegaba como para arriba, ¿no? Así mirando la cabecilla Increíble Que yo quiero que me enseñe esa técnica Bueno, yo también quiero que me enseñe la técnica del otro tío De cómo se ha escapado, ¿sabes? O sea, increíble Increíble personaje Vale, vamos a tirar esto para afuera Va buena, va buena Esto por aquí Esto por aquí Vale Y por nada, chavales Comentaros eso del ventilador Y que hay un tina ahí También comentaros que hay un puto tina ahí De mierda Y corre Corre Marquilocuras, corre Corre por tu vida Ahí está Dime que no es un tín de tres No, no, le está pegando Se está quemando No sé qué está pasando ¿Es un tín de tres? ¿Un tín de cuatro? Vale O sea, vale No sé qué está pasando, la verdad Pero vamos a llegar por aquí Vamos a hacer Tú fuera Y tú Fuera también Bueno, debería de matar el tín de tres La verdad Pero bueno Este es que Este, este nada Este Lleva 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 cosas nazis, ¿no? Tío Increíble Ahí Ahí Está nada Tío Y es que no le voy a dar Fuera, tío Bueno Ahí está el tín de tres, macho Es que Ese pago No sé cómo me ha pegado Si no, un tío Me parecía que llevaba Me voy a hacer dos mecheros Antes de Antes de hacerme Joder Tú, qué pesado En serio No será este El más pesado De su casa El tín de tres Pegándose Vamos a intentar Matar al tín de tres Antes del tío este Es que me sigue siguiendo ¿En serio vas a venir a por mí? Sí, tín Ahora vas a hacer tín A tín los cojones Voy a hacer tín contigo Si quieres ayudarme Lo mata Pero no voy a hacer tín contigo ¿Tengo un pantalón de hierro? Sí, tengo un pantalón de hierro Perfecto He intentado matar al tín de tres Y este Es que yo no sé Qué cojones hace, tío Más pesado De Su casa ¿No es este tín contigo Para matar a un tín? ¿No es que son fáciles de matar? Porque Se están subiendo Uno se está subiendo Me iría arriba Y hacemos Fuera Mira, tío Mira por mí Tienes un tío detrás Punto polla Parugas ahí Y ahora Hacemos así ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a dejar, no? Vale, pues nada Perfecto ¿Puedo hacerme cosas, no? No No, pero Perdón, no sé si estoy callado Pero es que Quiero matar a este tío Porque es un pesado, ¿no? Quiero matarlo En un momento Ahí está Eso lo habrá quitado mucha vida La Gapel ya se la ha tomado Así que Me quiere quemar Ahí está No tengo flechas Tú pensabas que tenía flechas A ver, me voy a tomar esto Para matarlo Y a tomar por culo Seguro que tiene un diamante Así que Para ahí Ahí está Uf Pues nada, nos ha costado No, no tiene un diamante Vaya Nos ha costado matarte, chaval Era buenecillo Pero bueno Ha terminado Cayende Tampoco hacía falta Que me toman a Gapel Pero bueno Quería asegurarlo Y no quería pillar Así que GG Esto Si se junta con esto Ya se sale nuevo Si sale nuevo Pues nada, chavales Yo creo que esta partida La tenemos muy GG Solo voy a hacer La espadilla de Uf Esto era un Tirtual Voy a hacer la espadilla de hierro Y ya está, ¿no? O sea Yo creo que esto está muy GG Sin gentecilla Pero ya está GG Y por nada A ver que tal Termina la partida El tío ese pegaba muy raro No es que pegaba Al principio me pegaba raro Pero yo creo que ha sido El pin, ¿no? El tema del pin Que siempre Está ahí, ¿no? Aunque yo voy bien de conexión Ahora mismo O sea, no No me puedo quejar Porque podría Mierda Podría estar Mi padre viendo la televisión O algo, ¿no? Eso es un Eso es lo que yo creo que es O sea Es lo que yo creo que es Vale Vamos a hacer esto por aquí Rapidísimamente Esto también por aquí Vale, perfecto Creo que sí Creo que es O sea Vale, sí Es un team de dos Así que vamos a Vamos a hacer team con este, ¿no? Vamos a pegar, ¿no? Sí, me va a pegar, tío Eres tonto ¿What? Es tonto Definitivamente Es tonto el chaval No, me quemo yo con mi fuego, tío Me quemo yo con mi fuego ¿Lo habéis visto? La 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 mega La mega Fuera Y... Ha muerto el otro Fuck Vamos Hola, ¿y ese hit? Lo habéis visto? Me ha pegado Me ha tomado por culo Increíble Increíble El mega hit Vale, nos quedan 19 flechas A ver Se puede hacer algo todavía Ya El team ya no Se ha separado, ¿no? O sea, ha muerto el team Por culo Pero ese tiene Espada diamante Y hay que Recteárselo Si no Vale Le está flecheando uno Así que nos vamos a ir Vamos a quedar aquí Hasta desmatch Y vamos a dejar que peleen O al menos que no me hagan 2v1 O sea, yo quiero que no me hagan 2v1 Básicamente O sea, al menos que sea 1v1 Pero que esperen, ¿no? ¿Ese tiene espada? ¿Se quiere craftear algo? No sé Nosotros nos vamos a quedar aquí Vamos a hacer otro mechero por aquí Mmm... Aquí está Y yo creo que ya está Vamos a unirnos esto por aquí Team No O sea Serio Serio me van a hacer team En la puta desmatch Si luego se van a traicionar O sea, hacer FFA, joder Este tiene espada diamante Al igual me vas a quemar así Compañero O sea No Haz Es puta FFA O sea No vayas a hacer 2v1 No, no Yo contigo no quiero No quiero team Se han dejado O sea, de verdad De verdad Acabo de pillar una puta gable En un cofre Al final de la partida Yo solo quiero que me de Déjame Déjame hacer 1v1 Con este chaval Y ya está O sea No 1v1 Sino déjame pelear Aunque sea Mmm... Ahí le ha caído un rayo Ahí está Vamos a comer los gables Porque va a venir Seguramente va a venir Ahí estamos Eso es La comunidad Que no me deja Ni geliar Pero bueno Igual me tomo una gable Y ya estaría Ahora vamos a hacer un poco De Bosspump Ahí Ahí Nos ha quemado Tío A ver si quiere Hacemos bosspump Vale, hacemos bosspump Mmm... Vale, tiene una gable Vale, fue Ah, no ¿No es una gable? No, no es una gable Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partite Eh... Al final Me querían hacer 1v1 Mira cuántas líneas Me querían hacer 2v1 Pero al final he conseguido ganar Así que nada, chavales, espero que os haya gustado Y... ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!